UNEFON ILIMITADO PRESENTA FLOORES ASÍ DEL PISO Y DIJO AH COMO PARA MANDARSE LA ZACATA QUE ERA LA NOVIA DEL POR ESO DICE TE MANDO FLORES CUANDO DESPIERTAS MI NIÑA LINDA YO TE JURO QUE CADA DÍA TE VEO MÁS CERCA PORQUE AHÍ YA ESTÁ A PUNTO DE APRASARTE MANA IBA A TOCAR Y DEVY YO NOS FUIMOS COMO ROADIES DE ELLOS AYUDARLES A CONECTAR Y TAL ENTONCES A ME PUSIERON A AYUDAR A A ALEX A ARMAR LA BATERÍA A PASARLE LAS COSAS ME HECHO DE ASISTENTE Y ESA ERA UNA ÉPOCA BIEN Dura EN COLOMBIA ERA UNA ÉPOCA SOBRE TODO DE LAS BOMBAS YO ME ACUERDO CERCA A MI CASA DE VER EL FAMOSO HONGUITO ESE DE HUMO DE UNA BOMBA QUE PUSIERON EN UNA EN UNA ESTACIÓN DE GASOLINA HOLA ¿CÓMO ESTÁN? ESTOY MUY CONTENTO UN EPISODIO NUEVO ESPERO QUE ESTÉN LISTOS PREPARADOS PORQUE TENGO UNA PERSONA MUY INTERESANTE EXTREMADAMENTE TALENTOSA POR SUPUESTO CANTAUTOR ESTE MÁS DE NUEVE DISCOS AHORITA ESTÁ LANZANDO MATERIAL NUEVO COSA QUE ME DA MUCHÍSIMO GUSTO ADEMÁS ESCUCHEN NAMÁS Siete GRAMMYS Siete GRAMMYS LATINOS MUCHÍSIMOS PREMIOS ASÍ ES QUE DIRECTAMENTE DE COLOMBIA MI QUERIDO FONSECA AMIGO MI QUERIDO JORDY HERMANU HEMOS PODIDO PLATICAR POCAS VECES RICO RICO PERO POCO COMO AMANTES RICO PERO POCO ESTÁS DE ACUERDO SI 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 QUE BUENO DE VERDAD QUE GRADES POR ESTA INVITACIÓN FELIZ DE ESTAR ACADO NO HOMBRE QUE PADRE AMIGO ESTOY MUY CONTENTO ME ENCANTA TU MÚSICA ME ENCANTAN LAS CANCIONES LAS LETRAS Y BUENO SE QUE HAY MUCHÍSIMA GENTE TODA LA GENTE QUE NOS ESTÁ VIENDO HAY MUCHÍSIMA GENTE PUES DE TODOS LADOS DE CENTROAMÉRICA DE SUDAMÉRICA LA GENTE DE ESTADOS UNIDOS LA GENTE DE MÉXICO EUROPA MUCHOS LADOS PERO ADEMÁS ESE SABOR ESE ROYO QUE TIENE TU MÚSICA ES ALGO MUCHAS GRACIAS ES ALGO DELICIOSO PARA TODA LA GENTE QUE NOS ESTÁ VIENDO EN TANTOS LUGARES SI Y NOS VAMOS A ECHAR NOS DECIDIMOS UNA CERVECITA UNA CERVECITA UNA CERVECITA RICO UNA CERVECITA RICO UNA CERVECITA UNA HORA Y MEDIA QUE SE OLVIDEN DE SUS PROBLEMAS QUE SE TOMEN ALGO CON NOSOTROS Y QUE LA PASEMOS BIEN QUÉ RICO ESTÁ FRÍA ESTÁ BUENA SI SABROSO ERES DE CERVEZA LIGHT O ERES DE CERVEZA NORMAL NORMAL ME ENCANTA LA CERVEZA SOY BIEN CERVECERO OYE PERO TE VEO SUPER FIT HACE RATITO QUE LLEGASTE SIN LA CAMISA SI DIGO NO ES MALA ONDA PERO TE VI DURO DURO NO ES QUE YO ME HAYA PUESTO IGUAL PERO HACES MUCHO EJERCICIO O QUE SI SABES QUE DE UNOS AÑOS PARA CA ANTES NO ERA COMO TAN DISCIPLINADO CON EL TEMA PERO DE TAL VEZ COMO UNOS CUATRO O CINCO AÑOS PARA CA COMO QUE ARRANQUÉ SIEMPRE HABIA HECHO UN POQUITO DE EXERCICIO PERO HOY EN DÍA MÍNIMO HACO POR LO MENOS CUATRO VEZ A LA SEMANA DIGAMOS ENTRENAMIENTO O SALGO A TROTAR O ALGUNA COSA ME INVENTO POR AHI PERO PERO SI YA SE VOLVIÓ SE ME VOLVIÓ UN HÁBITO PERFECTO ESTO ES MUY DE HACER EJERCIO AHORTA ME ESTABAN PLATICANDO QUE TIENES TRES HIJOS TRES AGUSTÍN DE TRES AÑOS Y QUE ES ROQUERÍSIMO QUE SE SUBE A LOS CONCIERTOS Y AGARRA LA GITARRA Y... ES INCREÍBLE ES INCREÍBLE A MÁS PORQUE MIS OTROS DOS HIJOS PASQUE TIENE 11 AÑOS A ELLA SIEMPRE LE HA GUSTADO LA MÚSICA Y HA CANTADO Y DE ECHO HASTA SE HA ANIMADO A GRABAR AHÍ EN EL ESTUDIO CONMIGO PUES YO LA PONGO A GRABAR UNA CANCIÓN O LO QUE SEA Y LE GUSTA PERO PERO NO ES COMO QUE LE VEA LA NO COMO LA OBSESIÓN ASÍ COMO POR LA MÚSICA ES ALGO QUE LE LLAMA LA ATENCIÓN LE GUSTA MANOLO ES MÁS COMO LE GUSTA BAILAR BREAKDANCE Y HIP HOP Y NO SÉ QUÉ PERO AGUSTÍN ES MÁS COMO YO YO SOY MÁS DE BREAKDANCE PERO POR LA ÉPOCA PORQUE YO SÍ ESTABA CHAVO CUANDO EMPEZÓ ESTE ROllo NO ESTE ENCANTA Y TIRE UN PROFESOR Y HACE VUELTAS Y TODO PERO AGUSTÍN ES UNA COSA MUY PARTICULAR PORQUE TIENE 3 AÑOS PERO DESDE HACE NO TE ESTOY EXAGERANDO YO CREO QUE HACE COMO DE VERDAD UN AÑO Y MEDIO YA ARRANCÓ CON EL TEMA ENTRABA A MI ESTUDIO CUANDO VEA QUE YO ESTABA CON LA GUITARRA Y QUERÍA UNA GUITARRA Y ENTONCES HASTA QUE YA COMO QUE LE CONSEGUÍ UNA GUITARRITA Y PUES SE LA PUES ASÍ CON SU STRAP Y TODO EL ROYO Y EL MAN LLEGA ¿UNA GUITARITA CHIQUITA DE JUGUETE O? SI O UN UQUELELE OK UN UQUELELE Y LE PONGO UN STRAP NORMAL DE GUITARRA Y HOY EN DÍA EL LLEGA DEL COLEGIO SE CUELGA SU GUITARRA UNA BASE DE MICRÓFONO DE ESTUDIO QUE YA SE VOLVIÓ DE EL CON UN MICRÓFONO Y SE PARA COMO SI ESTUVIERA EN UN CONCIERTO Y ARRANCA PUES A GUITARREAR Y A GRITAR Y CANTA Y LA CONCENTRACIÓN Y LA SERIEDAD CON LA QUE SE TOMA LA SITUACIÓN ES CUANDO ME DEJA LOCO OBVIOANTE ES MUY EMOCIONANTE PERO ES MUY IMPRESIONANTE TAMBIÉN PORQUE PORQUE ES QUE DE VERDAD YO LO MIRO Y EL NO ESTÁ EL NO ESTÁ JUGANDO EL NO ESTÁ JUGANDO A CANTAR Y ESO SINO EL ESTÁ METIDO EN LA PELÍCULA QUE ESTÁ CANTANDO Y ENTONCES PIGUE QUE LE PONGA ROPA Y COMO EL VEA QUE YO SIEMPRE ME DISTO DE NEGRO PA TOCAR ENTONCES PIGUE QUE LE PONGAN ROPA NEGRA Y SÍ EL MAN ESTÁ METIDO EN SU PELÍCULA 100% WOW QUE PADRE OYE PUS SI YO TODAVÍA SIGO AQUÍ AL RATO VOY A ESTAR AQUÍ OYE AGUSTÍN Y CUÉNTAME QUE TU PAPÁ FONCECA TE SUBÍA A LOS 3 AÑOS ES UN HONOR PAGUSTÍN ESTAR ACÁ ESTARÍA INCREÍBLE OYE EVIDENTEMENTE AHORTA VAMOS A PLATICAR DE MUCHÍSIMAS COSAS TE MANDO FLORES ES UNA CANCIÓN QUE TU LO SAVES PARA TODO EL MUNDO REALMENTE PUES YO CREO QUE FUE LA CANCIÓN QUE TE INTERNACIONALIZÓ 100% AQUÍ EN MÉXICO ES UNA CANCIÓN Y EN ESTADOS UNIDOS QUE NOS VE TANTA GENTE ES UNA CANCIÓN FANTÁSTICA TE MANDO FLORES YO TE QUIERO QUE PLATIQUEMOS MUCHO DE CÓMO NACIÓ CÓMO EMPEZÓ POR QUÉ PERO SI TE QUIERO PREGUNTAR ANTES ALGO ESTE ES CIERTO QUE SE LA DEDICABAS A FANILÚ Y QUE LUEGO FANILÚ HIZO LA CANCIÓN DE NO TE PIDO QUE ME MANDES FLORES NO 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 VÍA HACE POCO A FANILÚ Y YA NO PLATICAMOS DE ESO PERO ES CIERTO O NO 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 ESO FUE COMO UNA LEYENDA URBANA QUE SE ARMÓ AHÍ YO NO SÉ NI DÓNDE HABRA SALIDO PERO PERO FUE COMO UN TEMA QUE ADEMÁS FUE EN ESE MOMENTO QUE ARRANCÓ EL JUEGO A QUE YO SE LA DEDICABAS A FANILÚ Y QUE HAMOS TENIDO ALGO Y QUE ESA ERA LA RESPUESTA Y QUE NO SÉ QUÉ PERO NO NO ES CIERTO OK NO ES CIERTO LO DE LA CANCIÓN PERO SI TUVIERON ALGO O NO NO TAMPOCO O SEA NUNCA FUERON PAREJA NADA OYE PORQUE NO SÉ SI IGUAL LO SABES PERO BUENO YO FUI DJ MUCHO TIEMPO Y ESTE MANO QUE ES DJ YO ES DJ TODA LA VIDA YO COMO QUE EL QUE ES MÚSICO Y ES QUE LAS DOS CANCIONES LA TUYA DE FONSECA O sea LA DE FONSECA Y LA DE FANILÚ LAS DOS ENTRAN PERFECTO EN MEZCLA ENTONCES SON DOS CANCIONES ADEMÁS DEL MISMO MOVE QUE CUANDO TÚ PONES TEMANDO FLORES Y LA GENTE SE PARA A BAILAR HAY CANCIONES QUE HACEN QUE SE PARE LA GENTE INMEDIATAMENTE A LA PISTA Y LA DE FANILÚ TAMBIÉN FUNCIONABA ENTONCES LAS DOS QUISÁN TAMBIÉN POR ESO HASTA LO RELACIONARON TANTO ¿NO? Bueno, yo me atrevo a decir también que José Gaviria que fue el productor de de NO TE PIDO FLORES porque NO TE PIDO FLORES salió después de TE MANDO FLORES entonces pues también seguramente buscó que tuviera como el mismo la misma velocidad y un poquito como en el mismo mundo Sí, porque machan perfecto Sí, sí, sí A ver, varias cosas en realidad Juan Fernando Fonseca ¿Alguien te dice Juan Fernando? Juan Fer ¿Quién? No, mucha gente a mí me dicen mira, a mí me dicen Juan Fer me dicen Fonse y hay algunos que me dicen Juancho ¿Juancho? Juancho ¿Pero Fonseca? ¿Si alguien te dice Fonseca ya es porque es completamente artístico? No, 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 no mucha gente mucha gente amigos pues también me dicen Fonseca también como por de la época del colegio de la época del colegio ¿Por el apellido? Sí, sí me decían Fonseca entonces para mí no es extraño que me digan ninguna de las tres o de las cuatro Ok, oye ¿Y en qué momento decides artísticamente decir va a ser Fonseca? Cuando yo estaba en el último año de colegio grabé un álbum completamente casero que lo hice en el estudio del profesor de música del colegio y él me ayudó a hacerlo y pues era un álbum de guitarra y voz donde había como cuatro canciones mías y seis covers tal vez era lo que era y cuando ya fui a hacer como todo el diseño del CD y de la portada y todo esto pues tuve que decir el nombre y dije no pues Fonseca Juan Fernando Fonseca me parecía muy largo y pues la verdad nunca consideré como cambiarme con todo eso que antes había tenido una banda en el colegio y yo me hacía llamar en la banda Ashtafur ¿Cómo Ashtafur? Ashtafur ¿Pero qué es? ¿Es alemán o qué es? No sé por qué porque yo era, soy muy fan de los Guns N' Roses y entonces no sé yo creo que fue como una mezcla ahí de una variación de Axl Rose Ok Ashtafur ¿Y tú organizaste la banda? En el colegio sí se llamaba Nash Ok Y era Ah o sea el que se llamaba Ashtafur eras tú Yo Ah o sea la banda se llamaba Ash y tú Ashtafur Nash y tú Ashtafur Pues yo decía que yo me llamaba Ashtafur ¿Cuántos años tendrías? Pues eso fue no creas tampoco era tan niño como entre los 13 y los 16 Bueno pero sí adolescente o sea inicio de adolescencia Sí, sí, sí ¿Y cómo armaste el grupo? ¿Les dijiste así en escuela o se pone papel? Sí, con los que tocaba amigos ahí y bueno ahora que pienso en lo de Agustín pues era lo mismo ¿no? Vivíamos en peliculados en el colegio con que con que era pues como que éramos una banda de rock gigante ¿no? Como andábamos con la actitud y la vuelta y aunque no nos dejaban hacer mucho pero pues tratábamos de hacer lo que pudiéramos y y para mí esa banda fue muy importante porque fue donde escribí mis primeras canciones fue donde hice realmente como los primeros conciertos en donde yo veía que la gente se sabía las canciones pues porque la gente del colegio ya de tanto vernos tocar en distintas cosas pues empezaron a aprenderse las canciones wow escribíamos en inglés ajá por toda esa influencia pues de esa época escribíamos en inglés y escribíamos además había algo que que decíamos la canción tiene que tener una grosería en inglés porque claro tenía una grosería detrás de otra ajá y entonces teníamos canciones con grosería y la rectora me acuerdo que que nos dijo la rectora bueno alguien del colegio nos dijo pueden tocar en el próximo talent show del colegio pero no pueden decir no eso es la grosería y claro llegábamos a tocar y la grosería era a los alaridos eso era yo no sé cómo no me votaron del colegio o sea aún así aunque la directora les decía va a la grosería sí sí porque la parte del grupo ¿cuál era tu canción favorita de guns? así en concierto que veías esas yo creo que welcome to the jungle estaría chido un día en un concierto decirles a la mirada oigan saben qué yo empecé con una banda tal y una de las rolas que me encantaban estas y siempre soñé porque yo la veía en los videos o tal y hoy se las creo que la gente no sepa era un grupo tal tal y están listos tal y empieza Sweet Child of Mine bueno esa sí esa sí la cantaría feliz y la sé tocar también entonces la cantaría feliz está buena invítame la próxima voy a hacerlo yo le hago como Agustín nada más como que toco pero te da chingón porque la gente también dice ok o sea es si el vallenato o sea pero es ok le encantaba este y nos va a cantar una que además todo el mundo se sabe pues lo hice de hecho la primera vez que tocamos en el Auditorio Nacional que para mí fue igual esta que acabamos de tocar igual de sueño cumplido pues pero la primera vez que tocamos dije quiero hacer algo especial de alguna canción que ha significado mucho para mí de la música mexicana que que tengo muchas pero ese día toqué afuera de Caifanes uy es buenísimo fue lo máximo fue lo máximo fue un momento bien especial que padre conoces a los Caifanes o no? no 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 y fan absoluto y sobre todo de bueno voy a empezar a hablar de Hernández y todos pero el primer guitarrista que tuvieron Alejandro Markovic ajá me parece un genio absoluto que marcó muchas tendencias sin él ni siquiera no sé si saberlo porque en Colombia la guitarra como la la manera como la tocaba él o como la toca él pues marcó muchas muchas bandas y muchas cosas ahora a ver tu papá Fernando mamá Ana Marcela y los dos este a qué se dedicaban cuando ustedes eran chicos mi papá floricultor toda la vida que floricultores bueno sembraba bueno eso arrancó con mi abuelo una empresa familiar de sembrar sobre todo rosas y claveles ah que padre y exportar ok y pues vender también al mercado nacional eso en Bogotá en Bogotá pues a las afueras a las afueras de Bogotá en un lugar que se llama en Facatativá y en Funza que eso es eso son las afueras de Bogotá pero tu mamá igual mi mamá psicóloga ejerció algunas veces pero pues mi mamá la verdad que ha sido increíble porque pues toda la vida se se dedicó a nosotros somos cinco hermanos entonces pues tenía como dicen las manos llenas claro de tantos y cuando ya estabas más grande y ya tenías un ligue una chava o algo así podías mandar rosas de la familia así como de rosas margaritas eso sí mándenle dos mil rosas nunca lo hice así lo he vivido hacer de haber mandado una cantidad así como extravagante pero pero sí eso sí lo tuve mucho tiempo de poder pedir flores a mi antojo ay que chingón no aquí están tan caras no hombre y además luego pues ya sabes el 14 de febrero y el día de la madre en Colombia también el 10 de mayo es el día de la madre o no en Colombia también creo que es como el 10 de mayo sí es en mayo seguro pero no sé si es exactamente el 10 y ahí es donde la familia hace el billetote no y San Valentín San Valentín de Estados Unidos porque la gran mayoría de las de las flores en Colombia se exportan a Estados Unidos oye cinco hermanos cómo es vivir con cuatro hermanos además tienes unos hermanos mellizos unos hermanos mellizos a los que yo les llevo 16 años entonces yo me fui a vivir solo cuando yo tenía tal vez como 23 años entonces pues cuando yo me fui pues ellos tenían siete sí estaban chiquititos estaban chiquititos sí pero no nada nos la llevamos increíble y y es me encanta hacer pues una familia grande es algo muy divertido para todo para las reuniones familiares para navidad para siempre siempre somos una cantidad de gente mucho cuando vamos a viajar a algún lugar es como una excursión de colegio Santa Claus está llegando a Colombia o quién llega por allá el niño dios el niño dios el niño dios y tú eras de esperar con muchas ganas al niño dios mucho 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 cómo eran cómo eran esas mañanas esa noche donde te duermes y esa mañana donde levantabas para Fonseca pues es que te juro que que todavía me puedo acordar de estar acostado y levantarme de estar dormido perdón y de levantarme y de mover los pies y sentir el sonido de los de los del papel de regalo como el no como que llegaba a tu cama sí a ver luego sí 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 y levantarme y los regalos y ver la cama de mi hermano también con regalos y levantarnos y empezar a abrir regalos de hecho mi primera guitarra en la vida me la trajo el niño dios que todavía la conservo es una guitarra eléctrica que es así de grande con un parlante incorporado que tenía una pila cuadrada y era marca terminator o es marca terminator es así de grande es lo máximo y y era así ese es un recuerdo muy bonito mis hijos hoy en día pues que se han criado en eeuu igual ee igual ee llega el niño dios y llega santa también porque santa aparece siempre sorpresivamente en la noche ah sí en la casa sí sí llega todas las navidades sí y ellos lo alcanzan a ver lo alcanzan a ver siempre siempre lo han visto como de lejos y los saludan y sí yo creo que la la navidad obviamente pues es compartir en familia que es que es muy especial pero pero la navidad con los niños tiene un significado claro todavía más grande qué lindo salud por tu navidad por esa terminator que te trajo el niño dios que mira que bien nos ha y nos vio nos fue perfecto a todos con todo lo que has hecho qué lindo y entonces bueno los hermanos pero sí los mellidos están muy separados definitivamente sí pero trabajamos juntos hasta ciertas cosas y todo y somos muy unidos oye y se siguen viendo todos mucho mucho yo voy como te decía yo voy a colombia literal eh mínimo una o dos veces al mes entonces yo pues cuando llego a bogotá siempre obviamente procuro ver a la familia y sí y no y trato he tratado en estos diez años que llevo por fuera de llevar mucho a mis hijos a bogotá y a que pasemos temporadas largas allá y a que conozcan colombia de verdad y estén con mi familia y con la familia de mi esposa siempre oye qué pasa en colombia que hay tanto talento o sea tú de repente puedes ver no pues que los japoneses son buenísimos para los números no que los alemanes son muy buenos para la organización este que los mexicanos somos muy buenos para la fiesta este pero que no en colombia también somos buenos para la fiesta sí pero qué pasa en colombia que hay tanta gente talentosa de repente el mundo se llenó de diez o sea sí puedo mencionar diez íconos de la música que están manejando la música en el mundo por supuesto entre ellos tú este colombianos se nace con esto todo el mundo canta este en los por qué por qué lo traen tan arraigado yo creo yo creo que hay hay muchas explicaciones yo creo que por un lado tenemos siempre tuvimos una cultura digamos musical y la hemos tenido siempre muy muy fuerte con nuestros géneros locales como el vallenato por ejemplo en donde es parte de de la vida de todo el mundo de todas las de todas hoy en día el vallenato tú en colombia lo oyes en todas las ciudades en todos los estratos en todo muchas veces y eso y eso como que nos ha hecho sentirnos siempre muy orgullosos de nuestra música ahora en el momento que Carlos Vives y y Shakira y Juanes digamos arrancaron como esa explosión de la música colombiana eso nos hizo sentir muy orgullosos porque yo siempre he pensado que que los colombianos pues debido a la historia tan fuerte que hemos tenido como país siempre sentimos que tenemos que reivindicar el nombre de nuestra de nuestra tierra no yo esto hablo por mí pero creo que a muchos les pasa porque porque siempre vivimos estigmatizados estigmatizados cien por ciento todavía ya ya menos pero pero nosotros vivimos muy estigmatizados durante mucho tiempo y todavía en muchas cosas entonces creo que que la música se nos ha vuelto una bandera de salir a decidir no es que nosotros realmente somos es esto y yo sí creo cien por ciento que la música dice mucho de lo que es un país y de lo que es un cuando tú conoces la música de un país puedes darte una idea de de cómo es su gente y y entonces en colombia desde desde hace ya mucho tiempo apoyamos increíblemente a nuestros artistas vamos a los conciertos de nuestros artistas los apoyamos en en la radio cuando se vendían cd se vendían muy bien si hay como un patriotismo musical eso que bonito muy interesante que que bueno eso no lo ha enseñado también y no lo no lo ha inspirado mucho méxico no pues de ver como acá la música es tan importante y y es parte pues fundamental de la cultura fíjate que yo yo estaba hace poco en colombia estaba en medellín y salí de fiesta y me impacté se los platico real o sea vamos de fiesta hoy un viernes normal cualquier viernes salimos a un parque que se llama parque yeras a una zona hay un parque y alrededor pues hay locales restaurantes bares antros discoteques como quieran y salimos y yo de repente dije qué pasa o sea dije que hay un festival o qué o sea afuera veía veían los lugares llenos pero afuera estaban llenos los lugares de mujeres preciosas de cuates cantando pero lleno de gente sabía no se salía hasta el parque y afuera el parque había dos mil personas y en otra calle otros mil y en otras otras dos mil entonces yo pregunté qué hay me dicen de qué no que hay hoy o sea por qué hay tanta gente afuera no no es viernes yo sí 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 pero qué evento no es normal y vi a mucha gente que iba caminando entre los antros entre antro y antro cantando pero cantando y cantando vallenato o cantando reggaetón no tal y haciendo y haciendo coplas y pegándose aquí y pero en serio vía 15 personas pasando y todo cantando esto en méxico no sucede este pero aquí la gente era como la música realmente la traen por dentro o sea todo el mundo venía con esa sangre o sea si ya los latinos somos calientes como que ustedes la tienen hirviendo no no en colombia de hecho somos y nosotros usamos el término de que somos mariachis como de que somos parranderos es un término muy colombiano como que no este man es mariachi y la verdad es que sí somos somos muy parranderos muy salidores no y el carnaval de barranquilla por decirte algo no sólo son los seis días o siete que dura el carnaval sino son ocho previos y ocho y ocho después porque sí en colombia todo hay días festivos yo creo que es el país del mundo con más días festivos todos los fines de semana se celebra alguna cosa y el lunes otra vez es festivo pero dicen que hasta el domingo sale no es ahí que es el domingo que digo oye el sábado no puedo venir que la hacen no el domingo también está igual sí sí la verdad que nos gusta la fiesta oye el perreo no que cosa tan más fantástica amigo a mí me dicen aquí el perro y dicen no yo no sé de perrar no vas a colombia y dices hay que perrear en la vida hay que perrear es te voy a ser sinceros es como como que como que yo de repente veía la chava no guapísima tal y perreando de a de veras o sea no así como que despacito o sea casi casi está sacando punta al asunto o sea este pero pero es normal no es sólo un tipo de baile se acabó y se acabó no bueno y eso es mucho medellín también porque medellín se convirtió en la capital del reggaetón bueno no la capital porque me matan los que oigan esto en puerto rico porque puerto rico ya este es el lugar pero 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 pues medellín se ha vuelto un lugar muy importante para el reggaetón digo a nivel de de productores de compositores obviamente cantantes pues maluma jay bobby pero 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 el la la cultura digamos del reggaetón en medellín es muy fuerte con tus hermanos salías de fiesta o no sí claro que sí ya ya digamos con pues martín y jimena que les que deben tener 27 28 años claro hemos parrandeado juntos y con mi hermano alejandro pues que apenas nos llevamos un par de años hemos parrandeado mucho juntos también y con mi hermana juliana sí 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 ya se parrandea mucho en familia también mucho un bautizo se vuelve una fiesta una sí todo todos en todos se vuelve una fiesta y yo creo que no sé si la gente acá lo tenga tan claro pero en muchas de las fiestas digamos así familiares en colombia siempre el mariachi es protagonista el mariachi mexicano sí es impresionante por lo menos en bogotá es una locura mucho en bogotá hay una hay una calle que se llama la caracas que tú puedes ir y ahí pero no te estoy exagerando pueden ser unas 10 cuadras de mariachis y entonces la gente va llegando y va negociando la serenata o la fiesta y no sé qué tipo plaza garibaldi o algo así pero pues es es una calle larga y también se lleva serenata con vallenato también pero pero bueno sí de las dos de las dos pero el mariachis es muy importante la música ranchera pues es muy importante en colombia y bueno don vicente fernández le daba la vuelta al país como ningún otro artista lo hacía mucho vicente fernández iba estadio en estadio hasta en las ciudades más pequeñitas del país él hacía estadios no era era un ídolo pero gigante en colombia oye y cómo empiezas sé que desde muy chiquito te querías cantar no sé si tan chiquito como agustín que ya no tenías a un papá como agustín tiene a su papá pero sé que desde muy chiquito que hasta con el himno nacional empezamos a cantar cómo era eso a los a los alaridos lo cantaba y me lo sabía de memoria y después un día cantándolo unas eliminatorias para el mundial en barranquilla tuve un problema técnico y me distraje y dije una palabra mal y mejor dicho casi me asesinan por twitter y por todas las redes sociales porque me equivoqué en un pedazo del himno pero fíjate que yo iba cantándolo desde niño sí o sea te lo sabías perfecto nada más que te distrajiste por un momento sí 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 pero además ese asunto del himno yo creo que ya es como 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 parece brujería no o sea casi todo todo el que canta el himno ya va aterrado así porque le da miedo es que si te equivocas cantando single ladies de beyoncé no pasa nada no si te equivocas cantando ámame hasta conociéndose timbiriche no hay problema pero pero el himno como que es tanto el respeto del país que uno se equivoca hay mucho nervio era una locura la cantidad de 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 río de insultos por twitter por haberme equivocado con una más ni siquiera me equivoqué con la palabra sino la digamos que la que yo estaba ahí cantando y se me fue el monitoreo yo estaba en la mitad de la cancha el monitoreo es que escuches sí exacto los audífonos donde yo me estaba oyendo lo que yo cantaba y en un estadio claro cuando se te va el monitoreo empiezas tú a oír ese rebote de tu voz con el estadio cantando el himno entonces yo ya no sabía ni en donde iba y en esas hice una cosa así y claro eso estaba en televisión nacional y bueno y tú como reaccionas cuando hay un ataque así en twitter o algo así te pegó no te pegó te sentiste incómodo dejaste de leer los comentarios hoy los lees o no pues la verdad te te acepto que esa vez me dio muy duro fue muy fuerte porque porque si recibía unas cosas pues muy muy fuertes me he hecho unos unos insultos que yo decía pero lo único que he hecho en mi vida es hacer música y considero que con la música llevar un mensaje lo que somos los colombianos pero bueno tanto que en la mitad del partido porque canté el himno y nos subimos con charlie mi manager que lo conociste ahorita nos invitaron a ver el partido ahí en el estadio y sentado ahí fue que empecé a ver toda esta locura y le dije a charlie no vamos y nos salimos del estadio y nos fuimos agarramos y nos fuimos para colo para bogotá porque esto era marranquilla que es una hora de vuelo nos fuimos para bogotá de hecho esa noche tocaba yo en bogotá en 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 el estadio del campín en un festival con que cantaba vives también carlos me acuerdo que llegué a la prueba sonida y me encuentro a carlos y le digo no no sabes lo que me acaba de pasar y me dijo no ya sé yo mierda hay que ir y me decía nada le pares bolas a esa vuelta afortunadamente he tenido unas redes muy sanas siempre y nunca nunca he sufrido como esos ataques así pero ese fue ese fue fuerte y entendí lo que es cuando se te cuando se te regresa el boomerang ese de la demencia de las redes sociales y te llegó a pegar así de sacar lágrima o no 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 hasta allá pero sí sí como que dices tú pero pero qué fue lo que hice sí claro me equivoqué como cualquier persona no sí que fue lo que hice y además la gente normalmente pues no sabe la explicación realmente lo que sucedió entonces están atacándote sin siquiera tener una base de qué sucedió y peor uno ponerse a la explicación sí porque entonces como como dicen no aclare que oscurece como que no que tenía unos audífonos pero que no pero que sí entonces qué va como no se sabía el himno entonces yo ya vivía en miami entonces que claro como vi en eeuu ya es gringo pero no le pregunten el de eeuu después me invitaron a cantar otra vez el himno cuando fue el papa francisco a colombia y dije bueno esta ya va a ser mi graduación voy a cantar el himno una vez más y será mi última vez de cantar el himno en un evento y lo cantaste lo canté para el papa cuando estaba entrando al palacio de nariño que es donde la casa del presidente en colombia y lo cantamos con la sinfónica nacional de colombia y fue una belleza y el papa nos dio su bendición y dije bueno ya estás perdonado hasta aquí llegó mi himno mi carrera cantando el himno esa vez lo ensayaste muchas veces que no haya bronca con los audífonos no 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 el tema de los audífonos era más controlado porque ya era estábamos en un escenario con la sinfónica y el papa entraba caminando y quedaba ahí digamos parado con el presidente en frente nuestro y nosotros cantábamos el himno y ya ellos seguían entonces pues a nivel de sonido todo era más controlado pero créeme que duré yo decía esto es increíble la la mente no porque duré cuatro días como un loro repitiendo el himno todo el día yo me bañaba y repetía el himno y repetía el himno que no se me va a olvidar absolutamente nada claro y no salió muy bien y ya el papa me dio la bendición me gradué no vuelvo a cantar el himno nunca qué bueno oye y en la escuela eras bueno en las notas normales o no? no muy regular en qué en qué materia eras la peor materia? en varias pero no la verdad que cuando pues sí obviamente cuando cuando me sentaba como a con juicio pues lo sacaba adelante y terminaba sacando adelante las cosas pero sí me costaba mucho hoy en día que a todo el mundo le diagnostican el el no sé qué rollo a mí seguramente me habrían diagnosticado quién sabe qué porque yo en un salón yo era todo el tiempo mirando para todos lados menos para donde tenía que mirar entonces era como que la cabeza me volaba por otro lado y alguna vez te diagnosticaron con déficit de atención? no 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 y eso que fui a varias a varias psicólogas a que me miraran porque no estudiaba y porque porque no hacía nada o sea te mandaban al psicólogo porque en la escuela pero al psicólogo al colegio digamos del de la escuela pues a la señora y también fui a un par como fuera que mis papás me llevaban como para ver si me ayudaban a organizarme como en mis tareas y eso y me acuerdo que yo odiaba ir a eso a donde la terapeuta o como se llamara hasta que un día llegué donde ella y me dijo tú no quieres estar acá o no? yo le dije no entonces me dijo no pero me llamó a mi mamá y le dijo no no quiero estar acá así que ahí se lo entrego claro si es que dicen que lo principal para que una terapia funcione es que la persona que el paciente quiera estar claro y si no es como muy complicado pero fíjate que interesante y para toda la gente que nos ha escuchado y sobre todo los papás un niño que tenía muy claro que le gustaba la música que era su idea que todo el tiempo pensaba en eso y que lo hacía y que lo hacía bien pues es normal que quizás su cabeza y su cerebro funcione distinto más musical otro hemisferio del cerebro que funcione más hay escuelas hoy que les llaman constructivistas que estas escuelas lo que hacen es que en lugar de si el niño le va mal en matemáticas y le va bien en deportes en lugar de fregarlo nada más por las matemáticas lo ayudan mucho en deportes para que vean cuál es su cualidad y lo apoyen y al otro le ayudan a que pase eso pero saben que no se va a dedicar a eso y pero antes cuando nosotros estábamos en la escuela pues todavía esta técnica estaba como creo que muy lejana y yo personalmente hoy en día que tengo hijos y pues con la experiencia que tuve en el colegio y tal yo pienso que a la educación le ha faltado como evolucionar yo creo que eso que estamos hablando es el ejemplo perfecto uno no puede medir a todo el mundo con la misma vara es que cada uno viene programado de una manera muy distinta y la educación debería poder identificar eso porque al ser como tan convencional pues terminan es creando o queriendo crear el mismo tipo de personajes es como si fuera una fábrica de salchichas como que yo creo que en eso todavía nos falta como evolucionar afortunadamente creo que hay hoy en día unas tendencias así distintas de educación que ojalá evolucionen más oye bueno entonces estás en la escuela estás con el rollo de la cantada creo que la primera canción que escribiste se llamaba Televisión la televisión la televisión de que era la televisión la escribí a los 12 años literal viendo televisión y ya me salían mis primeros acordes en la guitarra y esa era una época bien dura en Colombia era una época sobre todo de las bombas que eso fue muy fuerte porque pues ponían bombas yo me acuerdo yo me acuerdo cerca a mi casa de ver el famoso honguito ese de humo de una bomba que pusieron en una en una estación de gasolina y uno oía constantemente el tema de las bombas de Pablo Escobar y yo estaba enfrente de la televisión y empecé como a tararear una melodía y entonces la canción habla de lo que yo estaba viendo en la televisión obviamente descrito por un niño de 12 años entonces la canción dice que mataban a la gente y que también la asesinaron y que y este es el coro era decía que la televisión es un medio de comunicación y eso lo repetía la televisión es un medio de comunicación es un medio de comunicación es la televisión y la estrofa era todo un tema ahí como una película de si no sé de acción así como con pero más allá de eso para mí lo que fue sorprendente de ese día y tal vez es yo creo que es la razón por la que yo nunca ni siquiera consideraré hacer algo distinto a la música es que cuando yo terminé de escribir esa canción y la canté de arriba abajo dije wow yo puedo hacer esto yo puedo crear como que y entre más lo analizo entre más años tengo y vuelvo y pienso en ese momento digo claro ahí fue todo porque ese fue el momento dicen que hay un momento no de lucidez sino de como de epifanía de wow estuve yendo demasiado creo que eso quiero hacer toda la vida así sí sí sin saberlo tan claro en ese momento pero pero entre entre más pasa el tiempo y vuelvo y pienso en ese momento mucho para mí ese momento y el día que oí yes to day de los beatles que debía ser un poco eso debió ser un poquito antes eso cuando yes to day de los beatles yo debía tener unos ocho años pero pero yo sé que esos dos momentos me marcaron a mí para el resto de la vida y para para la música te acuerdas cómo fue ese momento dónde estabas cuando escuchabas yes to day quién te la puso qué hacías sí porque porque mi papá llevó el cd de de help y entonces me puse ahí donde estaba el equipo sonido de la casa y me acuerdo pues el del cd no sé qué saqué puse el cd de los beatles y arranqué oyendo help no sé qué y de pronto cuando empezó a sonar yesterday a mí se me escurrieron las lágrimas cómo crees pero literal y obviamente pues siendo tan niño no entendía por qué pero me acuerdo de eso perfectamente y y como que esa melancolía de esa canción y y esa guitarra y y bueno eso a mí me marcó la vida y por eso soy pues fanático de los virus a muerte guau qué padre oye pues está interesantísimo no le cambien por favor no se me muevan de donde están vamos a hacer un refil rápidamente como ven nosotros ya lo necesitamos salud así el último pedacito salud por ustedes también salud hacemos un refil de volada y yo te quiero que me platiques desde cómo nació te mando flores cómo te enamoraste de tu esposa que creo que llevas muchísimo tiempo cuando yo desde muy chico qué pasa por ejemplo me decías mucho de colombia y entiendo cómo se maneja también el asunto de pues el crimen organizado todo lo que existía tan fuerte porque me gustó mucho lo que me dijiste es como como queremos que vean también toda la cultura y todo lo que tiene colombia y que no solamente el narcotráfico que tan fuerte que ahora con tantas series se ha manejado también y que pasa también ahora mucho en méxico fíjate que en eso colombia y méxico somos pues si de por sí somos hermanos en muchas cosas sufrimos de ese mismo dolor de cabeza sí tal cual entonces este bueno vamos rápidamente un refil y regresamos no le cambien oigan qué tal les está pareciendo la entrevista buena no hombre espérense espérense a lo que viene porque la verdad va a estar muy bueno pero primero ve a hacer una recarga con un efón ilimitado para que no te vayas a quedar a la mitad de la plática porque bueno al rato todos van a estar comentando lo que pasó lo que dijeron en este video y tú cómo que te quedaste sin saldo pues no, no está padre es que bueno ya no te enteraste de las cosas no, córrele mejor y recarga 100 pesos para tener llamadas mensajes megas y redes sociales ilimitadas así que córrele en este momentito para que al rato te subas al tren de lo que va a pasar con este video un efón ilimitado ahora sí que échale aguacate limón al chismesazo y para que puedas comentar en whatsapp para que le abres a tu mamá y en cualquier lugar donde se te ocurra pues ya lo sabes 100 pesos con un efón ilimitado y date como magnate también ve a servirte otro cafecito y sigue viendo este video y así con mucha calma y sin preocupación conoce todas las recargas ilimitadas en www.unefón.com.mx seguimos yo me cambié al tequila señores salud salud porque soy más tequilero que cervecero salud oye estamos platicando acerca de todo el asunto del crimen organizado y todo de repente como fue realmente crecer en colombia porque a ti si te tocó una de las partes más pesadas de colombia si si fue muy fuerte y esa época pues en bogotá que es de donde yo soy era muy fuerte porque realmente lo que te contaba ahorita que el tema de las bombas si era una cosa que uno nos tocó a todos los que vivimos en bogotá sin importar en que lugar de bogotá vivieras te tocó eso y bueno y más las noticias de lo que pasaba fue realmente una época muy dolorosa yo creo que si tu hablas con cualquier colombiano te puede además contar la historia de algún familiar que lo secuestraron en tu familia hubo algún secuestro o alguna situación fuerte si un tío un tío de mi papá muy cercano tío abuelo mío pues era político y y lo secuestraron lo secuestró de hecho lo secuestraron en en una finca que él tenía y y después se supo que que había sido la misma persona que trabajaba para él durante muchos muchos años la que lo había vendido literal vendido por dinero a a la guerrilla y él siempre salía a dar una vuelta a caballo y por ciertas zonas y a mirar y no sé qué porque le encantaba pues la finca y el campo y tal él ya murió hace unos años pero pero después se supo todo que él la persona que manejaba la finca de él era quien había dicho bueno ya va a salir para esta zona no sé qué llegaron tal y lo tuvieron yo creo que pues voy a decir que no fue muy largo porque en Colombia hay secuestros pues como el de Ingrid Betancur que fueron de muchos años pero pero el secuestro de él fue un par de meses muchísimo y después él él se voló se voló él se escapó ah ok ok porque el ejército el ejército llegó a al hijo de él le dijeron le dijeron el ejército le dijo sabemos dónde está su papá si usted nos da la autorización entramos entramos por él y él dio la autorización y entraron por él y en el momento que entraron por él estaban al lado de un cafetal y la persona que lo cuidaba a él con quien había empezado a tener una buena relación porque era muy joven la persona que lo cuidaba a él y él era un tipo pero increíble con una historia de vida alucinante entonces se volvió muy amigo de de este guerrillero que era muy joven y la persona que lo cuidaba a él en el momento que empezó todo el alboroto y la cosa que había llegado al ejército más o menos le hizo como una señal de que yo voy a mirar para el otro lado y como corre y entonces él se metió al cafetal y en el cafetal se quedó como acostado contra el contra la tierra así ahora no me acuerdo exactamente pero muchas horas porque él decía que que ahí llegó el ejército nacional y el ejército nacional gritaba que era el ejército nacional pero él no creía entonces le decían somos el ejército nacional Julio César somos el ejército nacional y él acostado, acostado, acostado hasta que ya en un momento dado como que si vio que realmente era el ejército nacional y ahí ya se levantó y bueno se escapó pero pero sí mucha gente con historias de esas en Colombia de una época muy dura y que y que volviendo un poco a eso que hablábamos ahoritica sí creo que que la música y las artes en Colombia han hecho que que el nombre de Colombia junto con otra cantidad de cosas pero pues la música y ha dado una imagen real de lo que somos los colombianos y creo que por eso también tenemos ese movimiento musical tan grande ¿te tocó a ti la época de Pablo Escobar? sí yo pues yo debía tener a ver escobar debe ser la época más dura escobar debía ser como mediados de los ochentas o algo así yo debía tener unos seis siete años y estabas muy chico sí y pero sí me acuerdo lo que te digo me acuerdo de me acuerdo de oír una bomba por ejemplo claro bueno eso es muy loco pero sabes que además es que sí es bien importante eso como decimos lamentablemente de repente un país puede tener una etiqueta pero eso no es su totalidad o sea ahora lo que decíamos a veces Colombia con la música a veces Colombia con el arte botero o sea hoy es Colombia en todos lados a mí cuando empecé a ver a Shakira especialmente que yo me tocó tener a Shakira en otro rollo chiquitita cuando estaba llegando de hecho recibía a sus papás la recibía a ella de pelo negro larguísima y talentosa pero ya venía muy talentosa venía con su primer disco y este y me quedé platicando mucho tiempo con ella pero cuando empiezo a ver lo que hace en el mundo y lo que empiezo a ver ahora lo que todo Colombia está haciendo en el mundo digo ¡guau! o sea hay tanto que nos perdemos de un país por de repente nada más etiquetarlo de algo es una pena total además porque claro por un loco como Escobar que hizo lo que hizo pues más o menos salimos después a que todo el mundo creía que en Colombia todos éramos narcotraficantes ¿no? era yo me acuerdo de de hecho después en una época que estuve estudiando música en Boston que me hacían como amigos de Estados Unidos me hacían chistes pensando que era divertido como que ¿qué? tu papá es narco que yo oye eso eso no es chistoso eso no es chiste si no y le llegaste a alguien así como de oye no está padre sí 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 pues con mucha tranquilidad también pero pero sí sí porque es que pues cuando un país ha sufrido lo que ha sufrido por esos temas como lo como lo ha sufrido México pues uno sabe que eso no es un chiste para nadie claro sí por supuesto oye bueno entonces regresando entonces Colombia entonces empiezas a estudiar perdón música después veo que te vas entonces a Berklee a Boston ¿no? no a Berklee fui todavía estaba en el colegio ok y fui a un curso de verano que había en Berklee que era de dos meses y ese también es otro digamos de esos puntos muy importantes en mi en mi vida que que vuelven y me me re afirman pues que lo mío es la música porque llegué a Berklee que Berklee es una universidad en Boston de música se llama Berklee College of Music de las más importantes del mundo de las más importantes del mundo por lo menos la más famosa no sé si hay muchas más sí sí pero sobre todo en Berklee tienen algo muy importante y es que tú ya puedes llegar y decir yo canto thrash metal y ah ok vas al salón B sí así literal hay profesores para todo tipo yo vallenato salón A15 sí porque la música digamos que ya hoy en día no está tan así pero la música durante mucho tiempo la educación musical ha sido muy genérica o jazz como que si tú vas a una universidad de música casi siempre es vas a estudiar música clásica vas a estudiar jazz entonces el tema popular por lo menos en Colombia era así el tema como de música popular cualquiera pues no era no era algo que uno viera por ahí y llegar yo a Berklee y encontrarme con una cantidad de gente que vibraba en la misma frecuencia fue muy importante para mí porque pues me encontré con sí como con gente que soñaba y pensaba lo mismo y y eso fue muy bonito y sobre todo porque pues tenía unas clases que eran alucinantes como se llamaba tu tu grupo o sea era grupo que era no era yo me inscribía a ciertas clases vallenato 1 ay reprobé cumbia 3 estoy que me lleva la chingada no yo lo que hice fue que ay estoy estudiando para bachata para bachata yo lo que hice fue que que fui como digamos bajo uno podía escoger un instrumento entonces pues yo fui bajo cantante y y era increíble porque por ejemplo entraba uno a un salón que era un salón así chiquitico que tenía un escenario mini en la esquina con un par de luces tú llegabas con tu partitura de tu canción que habías estudiado se la vas a un pianista que la leía ahí a primera vista wow y tú cantabas la canción y estaba el profesor con 5 estudiantes más y y todos te después te te criticaban no esto estuvo bien esto no estuvo bien esto estuvo tal esto el movimiento la seguridad no se que a mi eso me me marcó pues para el resto de la vida para estar en un escenario para cantar para técnica vocal ese fue un punto muy importante en mi carrera wow pues en mi carrera no en mi vida oye y que hacían en los recreos ahí en esa escuela o sea traían guitarras y había gente así tocando sí sí bueno esto era pues ya 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 grande digamos 16 17 años y entonces pues eran los dormitorios mejor dicho con decirte que un día entró la policía a los dormitorios cómo crees el desmadre que traían el desmadre que había allá adentro sí en serio wow qué buena onda sí y te tocó conocer hay algunas otras personas así como tú que hoy son famosos sí me conocí con David Nova ah cómo crees con David Nova nos conocimos esta historia es bien divertida porque Maná iba a tocar Maná en ese momento ya era era muy importante pero pues digamos hacía estaba haciendo una gira como de de clubs de antros pues como dirían acá en Estados Unidos y entonces iban a tocar en una discoteca que queda ahí cerca de Berkeley una discoteca muy importante de Berkeley y entonces nos dijeron que Maná que un grupo de Berkeley iba a abrir el concierto de Maná entonces escogieron al grupo de un amigo mío y David y yo nos fuimos como como roadies de ellos pues para ayudarles a conectar y tal para que nos entraran al concierto y no pagar y entrar a ver a Maná cuando llegamos con estos amigos al concierto sale el Maná y dice muchachos lo siento mucho pero no va a haber tiempo para que toquen y entonces ellos como que ok y nos dijo y ustedes dos a que venían no pues veníamos a ayudarles a ellos nos pueden ayudar a nosotros a Maná si pero claro que chingón entonces a mi me pusieron a ayudar a Alex a armar la batería a pasarle las cosas me he hecho de asistente y bueno pues fue increíble imagínate y hoy tienes una relación con los Manás o no? a Alex lo conozco yo creo que a Alex a gente nunca ni se enteró después lo conocí muchos años después ¿nunca le contaste esto? yo creo que no se lo he contado nunca y eso que he estado con él ya algunas veces de hecho acá cuando grabamos el on-plug de Miguel Bosé estuve ahí un buen rato bueno con Sergio sobre todo con el guitarrista sería padre que se lo platiques un día oye yo te estaba ayudando además creo que tengo la foto y todo con él con ellos y nosotros así como irían acá muy chavitos con Debbie Noah ahí ayudándoles wow que padre oye y este no sé si exactamente antes o después de esto pero haces un disco que se llama Bomba de Tiempo ese fue tu primer primer disco ese fue el álbum que grabé en el colegio ajá que te ayudaron tus papás me ayudaron mis papás bueno no te ayudaron más bien lo hicieron juntos en familia si tú lo hiciste y ellos te apoyaron ellos me apoyaron grabé ese álbum eso fue en el último año de colegio y de ahí salí o sea lo pagaron entre ustedes literal si literal literal y quien lo vendía yo tú de puerta en puerta no es cierto que padre si 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 literal tocabas la puerta así de oiga traigo un disco pues lo que hice fue que el día de la ceremonia de graduación del colegio la verdad es que saqué 500 copias del disco entonces lo que hice fue que en la ceremonia de graduación puse un estanda allá afuera de la ceremonia porque además no me dejaron graduar en el colegio en el que estaba te imaginarás que por lo aplicado que era no me dejaron graduar con todo el mundo pero me dejaron poner mi estanda ahí entonces cuando salían todos los papás y las familias con los hijos del coliseo de la graduación yo estaba con mi estanda ahí parado vendiendo los discos y a los que no a los que no tenían ahí efectivo lo que sea entonces les anotaba el nombre y la dirección entonces después los llamaba y les llegaba a la casa y les entregaba el disco pero fíjate que padre de alguna manera si te estabas graduando si ellos estaban graduando a la escuela y tu estabas graduando con tu primer disco no a mi me graduaron a los dos días como llamarían en Colombia por ventanilla fui por la tarde al colegio y me dieron el cartón y hasta luego o sea no creían que pasaras al frente al aplauso no creían que me lo merecía y la verdad no pero que padre porque al final te estabas graduando oye que padre tu venta ahí del disco y todo el rollo si 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 se vendieron los 500 vendí pues tanto tanto se vendieron los 500 que el otro día yo casi no encuentro uno para mi porque estaba buscando dentro de los míos y yo no tengo este disco y de hecho encontré uno ahí como en medio malas condiciones pero ahí lo tengo y a los días solo ese tengo un par pero como no muy buenas condiciones y luego como como sigue la carrera ahí yo empiezo con una disquera colombiana grabó un par de canciones en Estados Unidos con ellos pero después esa disquera me hicieron una disquera colombiana que se llamaba Sonolux que trató de abrir como su sucede en Estados Unidos y no le funcionó el tema entonces yo alcancé a grabar dos canciones muy bien producidas con un productor mexicano que se llama Rogelio González que fue increíble quedaron dos canciones increíbles y esas dos canciones me las regalaron literalmente me dijeron bueno agárralas con esas empecé a buscar disquera finalmente firmé con una disquera venezolana que se llamaba Líderes y me fui a grabar mi primer disco a Caracas en el año 2002 bueno 2001 realmente yo estaba estudiando en ese momento música ya en Colombia en la universidad y me retiré de la universidad me fui para Caracas y grabé el álbum pues estuve ocho meses entre Caracas y Bogotá pero pues pasando mucho tiempo en Caracas grabé mi primer álbum allá en Caracas lanzamos ese primer álbum con esta disquera venezolana que había abierto su sede en Colombia y a los seis meses de haber lanzado el álbum esa disquera quebró nooo y ahí fueron dos años y medio muy duros porque fueron dos años y medio donde pues donde no me daban la carta de libertad ajá la carta de libertad es para que ya puedas firmar en otra disquera o hacer algo más exacto te comprometen a cierto número de discos exacto y entonces mientras no te den tu carta de libertad no puedes hacer nada estás como congelado con las manos amarradas literal y yo rogándoles por todos lados que que me liberaran y fueron dos años hasta un poquito más y que hacías en esos dos años pues empecé a ¿trabajaste en algo? sí, hice mucha música de hecho las cosas pasan por algo también porque en esos dos años yo escribí lo que iba a ser lo que habría sido mi segundo disco pero en un momento como que yo lo oía tanto que en un momento dije no, esto no me gusta tanto entonces borró ni cuenta nueva y volví a empezar a escribir en lo que realmente fue mi segundo disco que que en ese vino te mando flores ok entonces también las cosas se dan por algo se dan por algo pero en esos dos años trabajé de barman ¿de barman? un rato largo en el bar de unos amigos me tomaba más de lo que servía pero pero trabajé de barman ¿y qué tan buen barman eras? pues imagínate todo el mundo me adoraba más porque regalaba trago regalabas trago regalaba me los tomaba yo regalaba más oye ¿y se daban cuenta los jefes o no? o sea los los encargados bueno eran amigos míos no tan cercanos pero eran amigos pero pero sí claro no les gustaba tanto que estuviera uno regalando trago ahí ¿y te corrieron del trabajo o no? no 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 al revés les encantaba que yo trabajara ahí pero pero ya después finalmente logré liberarme de líderes y y me fui para un reality ok dame un segundito antes de lo del reality este este ¿el barman realmente cuando estás trabajando atrás de una barra liga más? hay porque pues hay muchas chavas que se acercan no no necesariamente y tú eras ligador porque oye yo ahorita me estaba imaginando la la adolescencia de Fonseca bueno más bien la juventud de Fonseca y digo güey o sea Colombia Venezuela Venezuela Colombia Caracas Bogotá madres no hubiera vuelto loco las mujeres son guapísimas ¿eras noviero ligador aventado o más bien eras más reservado? no también también aventado ¿sí? en ciertas épocas ahora yo con mi esposa llevo yo la conocí a ella a los 5 años ¿los 5? entramos al colegio el mismo día al mismo curso ok y fuimos novios desde los 15 años ya después ella se fue a vivir a España y es toda esa época fueron novios desde los 15 o sea que cuando estabas en el bar en ese momento ella vivía en España ok pero seguían siendo novios ella se fue 5 años digamos que manteníamos una relación de lejos ahí cada uno con su vida ¿cada quien podía hacer lo que quisiera? sí sí cada uno con su vida o sea si te besuqueabas en el bar claro salimos muy bien ¿el bar estaba en Venezuela o en Colombia? no en Bogotá ah en Bogotá se llamaba el bar fly ¿por qué son tan guapas las colombianas? no sé ¿qué será? la verdad que sí ¿qué es lo que más te gusta de las colombianas? digo con todo respeto a tu esposa pero también tuviste otra vida sí 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 hay una vida paralela sí el sabor sí tienen su perrenque ahí su picante a mí me decían fíjate a mí me decían mis amigos tú viaja conoce tal pero ten mucho cuidado con las colombianas yo decía ¿por qué? me decían porque te enamoras el problema de las colombianas el problema de las colombianas es que te enamoran porque te hablan de oígame pero usted dígame pero yo se lo hago pero no por favor venga para acá entonces o sea ese rollo de hablar tan lindo y como o sea guapas y lindas sí 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 es muy quedas ahí pin a ti tu esposa tu esposa es colombiana por supuesto sí te habla te habla de usted así de señor Fonseca venga para acá pues no señor Fonseca pero sigue usted sí sí pues como estábamos en el colegio juntos y en Bogotá uno se ustea mucho entonces se ustea se habla de usted sí ah se ustea ¿cómo se dice se ustea? se ustea se ustea ustéame por favor aquí el señor no me hables de tú es ustéame por favor ustéeme ustéeme y entonces pero a ver ¿cómo te dice tu esposa cuando llegas a la casa? que hubo Hanfer ¿cómo va? ¿cómo le fue? ¿cómo le fue? sí wow sí soy el lindo sí bueno y no oyes a las mexicanas duras así que ¿cómo te fue cabrón? ya cuéntate la chingada va ahí te dejé un pinche sándwich chinga tu madre chinga tu madre chinga tu madre y hoy no va a haber ¿eh? no va a haber punto sí se oye algo pero bueno a ver entonces me estabas platicando pero esperame antes de llegar a la historia desde los 5 años me dices que entraste a un reality que era la granja terminé entrando a ese reality porque un muy buen amigo de del canal caracol que es un canal muy importante en Colombia me dijo me dijo venga un reality se llama la granja es una finca va a estar al aire libre y pues tiene exposición porque yo con el lanzamiento del primer disco había tenido un poco de exposición pero realmente no mucho con mi música y eso porque pues había quebrado la disquera entonces después de muchas veces que él me insistió dije bueno voy porque él me dijo en teoría yo no podía llevar la guitarra ni podía llevar ni papel ni lápiz nada y le dije no mi loco entonces después me dijo bueno lo dejo llevar su guitarra lo dejo llevar si ya lo van que anotar algo para que anotara y entonces terminé yéndome para allá y nuevamente las cosas en la vida pasan por algo y allá terminé escribiendo Te mando flores ¿allá dentro del reality? ¿y por qué escribes Te mando flores? o sea me refiero tiene un significado para alguien en especial ¿a quién se le escribes? pues Juliana mi esposa en ese momento vivía en España y entonces yo estaba allá en cuando yo salía del reality yo sabía que cuando saliera del reality ella ya iba a haber llegado a Colombia después de cinco años de estar fuera ok y en esos cinco años estaban en esa relación pues lejana como que pues si nos queremos pero pues cada quien tiene que hacer su vida porque eso es mucho tiempo si exacto ella se va a estudiar toda su carrera a Barcelona de psicología de psicología si señor y entonces yo por eso siempre he dicho que Te mando flores es una declaración de amor de telepatía porque pues claro en un reality estás completamente incomunicado obviamente ni teléfono ni nada no puedes no sabes nada del mundo exterior y entonces yo ahí adentro un día estábamos haciendo una de las actividades de las competencias lo que fuera uno de los amigos que era ahí competidor también agarró unas flores así del piso y dijo ah como para mandárselas a Cata que era la novia de él dije no pero pues qué y las dejó ahí y a mí me quedó esa idea así en la cabeza y dije las flores no sé qué tal y esa noche me senté y empecé a escribir y entonces por eso dice Te mando flores que recojo en el camino y te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo te mando besos en mis canciones y te mando besos en mis canciones y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones sí bueno ahí arranca toda esa historia de Te mando flores pero si yo no hubiera estado literal recluido en un reality pues nunca habría escrito Te mando flores de la manera que la escribí porque era una situación única e irrepetible espero claro fíjate que ahora que yo conocí un poquito de la historia volví a leer la letra no es una canción que me fascina pero no le había puesto tanta atención a la letra y mucho menos o sea si le había puesto atención a la letra más bien no tenía la idea del contexto es cuando dices a ver Fonseca está dentro de un reality yo estuve en Big Brother 60 días entonces pues sé lo que es estar incomunicado y es terrible con una pareja afuera y entonces empiezas a escuchar la letra y dices te mando flores que recojo en el camino como dices este cuál es la siguiente frase perdón yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo yo te la mando a ver me pueden pasar la letra un celular con la letra exactamente porque tampoco no no yo te la voy diciendo sí a ver entonces primero es te mando flores que recojo en el camino ok yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo no podías hablar estabas cerrado todo tal el reality tal que más total te mando besos en mis canciones y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones ok para esto ella no pues no podía hablar contigo en ese momento no nada nada estaban bien antes de que regresara ella ella estaba en España pero iba a regresar a Colombia iba a regresar a Colombia y pues obviamente la llegada pues iba a ser no íbamos a mirar cómo era la llegada tú sabías si ella había salido con alguien allá sí claro claro si había salido con alguien sí 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 y ella te lo había dicho o no sí ok también y tú también habías salido con alguien aquí también pero realmente el amor seguía enganchado entre ustedes dos o no sabías si seguía no seguía seguía pero pero obviamente pues estaba el tema de que llegara después de tanto tiempo y ver qué pasaba y ver qué pasaba ok qué sigue después de la canción te vuelves aire si de noche hay luna llena si siento frío en la mañana tu recuerdo me calienta y tu sonrisa cuando despiertas mi niña mi niña linda yo te juro que cada día te veo más cerca porque ahí ya ya estoy a punto de abrazarte y tú le decías mi niña linda o en ese momento fue no le decía tú le decías mi niña linda cómo estás sí y ella sobre todo siempre me firmaba las cartas como tu niña linda tu niña linda ay no dice mi niña linda yo te juro que cada día te veo más cerca y ahí viene el coro ahí viene el precoro eso se llama precoro el precoro sí y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí porque evidentemente no había manera de que pudieras hablar con ella nada y si soñabas con ella si soñaste algún otro día sí claro 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 porque sobre todo uno ahí encerrado pues que tú lo sabes tiene uno la cabeza todo el día como pues si no estás ocupado estás pensando en mil cosas por fuera ok y entre mis sueños dormido ay me olviden no cántala cántala este trato yo de hablar contigo y sentirme cerca de ti quiero tenerte en mis brazos poder salir quiero tenerte en mis brazos poder salir y agarrarte y nunca más dejarte ir y ahí ya quiero ahora el coro original de la canción que lo hice en el reality era distinto ¿ah sí? sí porque yo estaba metido en la película de la granja y la finca ¿no? y la cosa entonces quiero el coro era quiero encontrarte entre borregos entre vacas y becerros sí más o menos desde mi casa de barro con mi tierra entre las manos te doy el campo que es vida te doy uy ya ni me acuerdo que era lo que venía ahí sí en un yo no sé yo estaba como metido en la película como si yo fuera campesino como si fuera un agricultor del campo yo estaba como metido en esa película y después terminó siendo quiero encontrarte en mis sueños ya cuando salí del reality porque de hecho la canción la escribí ahí entonces ya sabes como es el tema de los realities aprovecharon pues todo eso a nivel de de imágenes de que yo había escrito una canción ahí y entonces yo canté después esa canción en la final del reality pero la canté con con la letra con la otra y ya después cuando salí ya le cambié finalmente la letra y bueno es lo que es hoy en día ok bueno nada más para recordarles a la gente el coro es quiero encontrarte en mis sueños que me levantes a besos ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos déjame darte la mano para tenerte a mi lado mi niña yo te prometo que será siempre tu amor no te vayas por favor y no se fue y no se fue cuéntame cuando ella escucha la canción o sea que pasa porque ya te contó la historia de que pasa cuando ella escucha la canción en el reality pasó algo o no o hasta que después sales y se la canta se dio cuenta después salí y se la canté como se la canta sales y en la sala en la cocina o sea es que como yo no soy de eso si 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 no bueno cuando a mi me sacaron del reality porque en una competencia de de partir madera y no sé qué y el que más partiera con un hacha y tal y bueno ahí perdí y salí y cuando yo salgo pensando que a mí me iban a llevar ya para Bogotá yo llevaba como un mes y medio adentro del reality y cuando pensé que ya me iban a llevar para Bogotá porque estaba en una finca que era cuatro horas de Bogotá y de pronto salgo y llego yo a la casa donde y de pronto veo yo otros participantes que han salido hace 20 días y estaban ahí todavía y yo les dije ¿qué es esto? ¿ustedes qué hacen acá? es que ¿no los llevaron ya a Bogotá? no hemos vuelto a las casas porque porque pues para que no nos vean en las calles y entonces yo ahí me le rebelé al canal Caracol a quien quiero mucho porque he hecho pues muchas cosas con ellos después pero en su momento me le rebelé y les dije no 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 a mí nadie me dijo que yo me tenía que quedar aquí metido y la manera como me convencieron para quedarme acá entonces me dijeron fue bueno está bien si quiere traemos a Juliana que ya llegó a Colombia entonces nos consiguieron una finca súper cool pues y nos la pasábamos todo el día jugando y espérame llega Juliana y llega Juliana y bueno ahí le conté toda la historia le conté la canción pero después ya ¿se la cantaste? sí, sí, sí o sea agarro la guitarra y esta canción te la hice a ti claro pero además con los con los compañeros que han salido también de reality pues obviamente metidos en la película porque tú has visto cuando se mete en reality todos los que están adentro están estamos muy empeliculados con entonces todos eran como no pero cántale y tal y no sé qué todo era como una escena de un reality hasta eso ok y cuando ya están solos tú y Juliana este ahí empiezan otra vez es como decir no si nos amamos tal o fue poco a poco no, fue de una ¿de una? sí, sí sí, sí, sí sí fue fue de una fue inmediato ¿y de ahí ya no se separaron? de ahí no de ahí no nos hemos separado tuvimos un par determinadas en el camino pero pero no no, no, no oye y una persona que le dedican una canción como tu esposa como Te mando flores que ya es tan famosa a nivel mundial tu mujer escucha la canción o solamente la escucha en los conciertos en los conciertos sí, ya ¿y le da penita cuando se la cantas? ¿o le da orgullo? ¿cómo es? no, no, le da orgullo le da orgullo bueno, te voy a decir algo ella me ayudó después a escribir el final de la canción te mando flores para que adornes tu casa que la marronas toda esa parte ella me la ayudó a escribir ¿ah, sí? sí o sea, ya se fue un extra que le pusieron sí, porque yo cuando grabé la canción el productor de ese álbum que se llama Bernardo Gosa me dijo yo siento que a esto le falta todavía alguna cosa al final entonces dije bueno me parece cool hacer como un medio pregón al final y bueno empecé a escribir este pregón y Juliana se sentó conmigo y me ayudó a escribir toda la letra de hecho al final dice la margarita que se llame Mariana ajá en vez de Juliana pero también como que me parecía demasiado poner la margarita que se llame Juliana como que sí, como que ya era muy obvio exacto como que querías ponerle y terminó siendo Mariana además por una historia entonces en ese momento fue Mariana sin pensarlo porque fue ahí en el estudio literal grabando la canción y bueno y la margarita que se llame Mariana ok, sí, Mariana listo, tal se graba y al otro día nos íbamos con Bernardo para Estados Unidos a mezclar el disco y un par de años después un personaje a quien le tengo mucho cariño en Colombia que trabaja en otro canal de Caracol coincidencial en el otro canal perdón que es RCN me dice me dice ¿por qué? ¿por qué te mando flores? dice Mariana entonces le conté esto que te acabo de contar le dije no, no por ninguna razón en particular y me y llega y me cuenta que el estudio de grabación donde yo grabé te mando flores que era el estudio de grabación de Bernardo Dosa que era dentro de su propia casa dentro de su propio apartamento él tenía un cuarto donde lo había vuelto estudio de grabación me dijo es que yo le vendí mi apartamento a Bernardo porque en ese apartamento murió mi hija Mariana no me digas sí, yo no podía creerlo wow sí o sea en ese momento salió el Mariana de ah pues sí Mariana, Mariana rima tal está perfecto y en realidad quizá tenía todo este trasfondo de dónde se iba a grabar vaya uno a saber sí vaya uno a saber de dónde llega realmente eso pero pero sí sí, esa es una historia pues muy particular wow qué padre sí y tus hijos te dicen cántale la canción de mi mamá cántale la canción de mi mamá o no no, no, no pero sí saben que a veces se la escribí a ellos pero a ella pues pero no, no no, no, no no es que le digan de hecho mis hijos como que les encantan mis conciertos pero en la casa no es como que me digan canta, canta no ¿nunca cantas en tu casa? sí sí, sí por ahí los fines de semana cuando estoy o algo que estamos todos ahí agarro la guitarra y me siento por ahí en la sala como a más como a tararear las canciones que estoy escribiendo y a no tanto como sentarme a cantarles sino sino a a componer un poco oye y Te mando flores al final pues es la canción que te abre completamente la puerta internacional sí tú esperabas que eso pasara con la canción ¿esta es la canción? no tanto así que nosotros íbamos a lanzar el disco con otra canción y Bernardo que de verdad ha sido una persona pues muy importante en mi vida pues como productor y como amigo también pero Bernardo fue el que me dijo y por qué no sales con Te mando flores y yo debo decirlo que le dije no no yo no creo que Te mando flores sea la canción para lanzar el álbum y él insistió y lanzamos Te mando flores y ¿y cómo te convenció? también porque pues confié en él primero porque lo respeto y lo y lo admiro muchísimo Bernardo pues él tiene una historia pues de detrás de producción muy grande él produjo digamos clásicos de la provincia el disco de Carlos Vives donde viene la gota fría y es productor pues que trabajó con los Estefan muchos años en Miami bueno entonces pues confío confié obviamente en él pero también porque con la canción que íbamos a salir no se podía salir por unos rollos legales bueno y y él me dijo te mando flores te mando flores la tienes ahí enfrente te mando flores y me convenció y bueno lo que pasó de ahí en adelante pues literal me cambió la vida literal te cambió la vida o sea te mando flores si fue completamente un antes y un después 100% 100% y sigue además generando cosas bonitas digo porque pues sigo encontrándome gente que la descubre mucho tiempo después y no y eso es lo bonito de la música o sea la música se queda para siempre o sea inclusive y es muy fuerte decirlo pero mucho mucho más que sus compositores y que sus intérpretes claro o sea la música nunca muere hoy estamos hablando de los Beatles y bueno ya solamente quedan dos ¿no? sí tal cual entonces este pues salud te mando flores vamos a ir rápido a un refil este ustedes espero que estén pasando si les está gustando por favor den el like si conocen a alguien que les pueda llamar la atención que les guste que quieras usar esa anécdota compartanla por favor saludos a toda la gente de Colombia especialmente ahora a todos los colombianos que viven en diferentes partes del mundo a todo el mundo a todo el mundo pero bueno hoy hay una vibra muy linda con Colombia así es que bueno a todos les mandamos saludos y a todos muchas gracias escriban en los comentarios nos encanta yo leo todos los comentarios bueno no todos porque de repente son muchísimos pero sí gran parte de ellos pero toda la semana estoy leyendo comentarios y contestando y bueno y además yo le insisto mucho también a mi invitado que esté leyendo los comentarios toda la semana entonces vamos a estar leyendo para que le escriban lo que ustedes quieran vamos a un refill y regresamos bueno pues seguimos con Fonseca está buenísimo gracias al hotel bueno hotel restaurante hay un millón de cosas está increíble por favor si vienen a la ciudad de México tienen que conocer y especialmente si vienen a la colonia Roma a la Roma Norte está exactamente en medio de todo lo que está sucediendo en esta zona que es una de las mejores y más lindas de México mejores me refiero todas son buenas pero está está muy a gusto para pasarla bien y para caminar mi querido Fonseca normalmente te quedas en México mucho tiempo ¿cuánto es más tiempo que has estado aquí? yo creo que lo máximo que he estado bueno la primera vez que vine a México que vine de vacaciones estuve como 15 días porque una tía mía vivía acá ok de resto yo creo que lo más que he estado de pronto son 8 días por ahí ok ¿hay algo de comida o algún lugar en especial que cuando llegas dices tengo que ir a ese lugar? todo realmente y no lo digo porque estoy acá mucho la comida mexicana es para mí una afición una adicción ok además porque he tenido la oportunidad de estar en distintos lugares del país y probar desde comer mariscos en el mismo puerto ahí en Mazatlán ajá y comer cabrito en Monterrey y bueno he probado las delicias de este país por todos lados ¿taquería favorita hay una taquería favorita? sabes que una taquería que nunca volví a encontrar acá en Ciudad de México que se llamaba el Turix ah yo te llevo la de cochinita la de cochinita pibil no yo soy rey del Turix por favor si está aquí en Polanco si si está aquí en Polanco al lado de la gasolinería si si exactamente si si no pero en general todas me todas me gustan que bueno unos buenos tacos me encantan que rico oye bueno a ver entonces estábamos con Juliana con Juliana que la conociste desde los 5 años que hoy es tu esposa madre de tus 3 hijos la señorita Posada cuéntame de ella pues Julia ¿se conocen en la escuela? literal entramos a la escuela juntos el mismo día al mismo salón ok y y y y ha sido parte fundamental de mi vida pero los 5 años no te gustaba o hasta de pronto si pero digo yo me acuerdo que ya ya un poco mucho con con Juli desde muy niños cuando empieza uno como en esa joda digamos en el colegio entre niños y niñas que le dice uno a una amiga de ella yo le decía a una amiga de ella como ve y dile que no se que y era y desde muy niños siempre hubo como 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 algo ahí fuimos novios muy niños pues novios es un decir porque era como decir que éramos novios pero mucho más o menos ni nos acercábamos porque pues claro da pena cuando uno está muy chiquito ni siquiera de manita no nada nada porque éramos muy niños y era como como un juego realmente pero pero si Juli ha sido pues una parte fundamental de mi carrera porque pues ha estado conmigo desde siempre y sí mi vida entera empieza entonces a los cinco años después ya son novios y cuando ya tienen un noviazgo más formal más cercano más real a qué edad a los 15 años tenemos exactamente la misma edad y y a los 15 años ya nos ennoviamos ennoviamos y ella ya se fue bueno recién graduada del colegio ella se fue un año regresó estuvo como un año más en Colombia y ahí se fue otra vez a estudiar su carrera por fuera oye y no era terrible cuando te decía oye mi amor ¿cómo te dice? de cariño Juanfer Juanfer pero no hay un amor mi amor mi vida no mi osito nada nada mira si se está oyendo pues que se invente algo que se invente algo ya sí entonces te dice Juanfer este me voy a ir a estudiar mi carrera a España a Barcelona ¿no? sí y no dices en la torre no no te me vayas mi Yuli me dio furia ajá me dio furia no eso sino que ella de hecho cuando se fue la primera vez pues antes iba por seis meses y a los seis meses me dijo me voy a quedar seis meses más me dio furia ya después cuando se fue para Barcelona me dijo me voy un año y se terminó yendo pues casi cinco años no juegues sí sí y terminaron ahí cuando te dijo me voy a quedar más tiempo y dices no ya nunca dijimos como oficialmente así como terminar terminar no pero pues sabemos que cada uno estaba haciendo como su vida ¿cómo te enojas tú? ¿cómo te da furia? ¿eres callado? ¿te enojas? ¿dices groserías? ¿te cabronas? sí, me encabrono me encabrono sí, la verdad que yo trato de manejarlo pero pero sí te encabronas sí, claro que sí ¿cuáles son las groserías principales colombianas? qué cosa tan hijueputa hombre ¿qué cosa le digo? ya no te mando flores no, pero no a mi mujer no a mi mujer ah, ok cuando me encabrono yo como que que alguna cosa que pasa o lo que sea uno dice y cómo le pediste que se casara contigo nunca nos casamos ¿nunca se casaron? no pero le dijiste vamos a vivir juntos ¿cómo fue? ¿cómo salió eso? eso sí fuimos a hablar con los papás de ella pues para decirles que nos íbamos a vivir juntos y yo no hablé en toda la en toda la comida no hablé nada Juliana, bueno vamos a comer con mis papás para decirles que nos vamos a vivir juntos y yo listo y yo hablaba de una cosa y de la otra yo evadí el tema durante la comida entera hasta que ella fue la que agarró y dijo bueno estamos aquí sentados porque queremos decirles que nos queremos ir a vivir juntos y ya ¿qué dijeron tus suegros? no, bien pues me conocen pues imagínate desde desde siempre querían tener tres hijos ¿cómo se dio su primer hijo? ¿cómo fue? sí Juliana dice que no que no es tan así pero yo sí digo que yo siempre tuve en la cabeza y que siempre lo habíamos hablado un poco de que tres era como lo que nos soñábamos y nada mucho fue de pronto Paz no fue como en su momento como que dijéramos ya vamos a tener hijos pero ya estábamos como abiertos a la a la a la posibilidad y y nada llegamos a a tres hijos que yo para mí siempre fue como el número soñado ¿y estuviste tú en los partos? estuve en los tres ¿y cómo fue el primero? o sea te fue algo que te sorprendió ¿no? bueno estuve pero como los tres fueron cesárea uno no está ahí al frente claro sino estás pues como atrás con una tela y pero han sido los tres momentos pues más fuertes de mi vida ¿no? mucho más digo en en intensidad de sentimiento y de de hecho las tres veces que han nacido mis hijos en los tres partos que estuve entonces apenas así como que tarán obviamente se me ¿a llorar? sí claro claro no es que eso es eso es un momento pero completamente pues indescriptible ¿no? mucho es como que de verdad uno ver que que ese personaje que está saliendo ahí viene de los dos ¿no? y que no sé es un ese sí es el el milagro más grande de la vida ¿no? yo creo que sí eso y ahí estuve ahí estuve en los tres ¿y cómo eres como papá? como papá soy muy muy cariñoso y muy de de como diríamos en Colombia como alcahueta ¿no? como como saben que hacen conmigo lo que quieren pero también soy estricto y me frustra mucho que peleen entre ellos estamos en una etapa en donde pelean mucho entre ellos y todos los que tienen ya hijos mayores me dicen no me parece tanta tensión que igual pasa pero pero sí eso en este momento me frustra mucho ahora de los viajes digamos lo que lo que más me duele a mí o no lo que más me duele pero digo de esta carrera digamos yo creo que lo más duro definitivamente es eso ¿no? tenerse que ir constantemente de la casa y tenerse que ir por temporadas a veces largas de hecho Paz durante mucho tiempo Paz es la más grande Paz es la más grande ya tiene 11 años Paz durante un lapso de no sé tal vez entre sus 6 y 9 años era una situación muy dura cada vez que me iba porque le daba muy duro que me fuera entonces obviamente yo me iba pues con el corazón arrugado ya hoy en día lo sabe manejar un poquito más igual le da le da su tristeza pero pues antes se quedaba llorando y era una situación muy dura de ahí pues escribí una de las canciones que más quiero en mi carrera que se llama Ven que que se ha convertido pues en en una de las canciones más importantes de mi de mi repertorio y y pues describe todo ese sentimiento ¿y cómo le hacías cuando cuando lloraba y cuando tú te tenías que ir y dejarla llorando a Paz debe ser terrible ¿no? muy duro porque además sabes que ya tienes que irte porque si no te va a dar el avión ¿no? no es un tema como que digas bueno no me quedo un rato más sino que realmente pues hay que arrancar y y bueno ya cuando te vas y ella se distrae y se va para el colegio pues ya ¿no? pero 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 sí esa parte es dura mucho a mí me parece que de de lo que yo hago realmente ese sacrificio digamos de estar lejos de la casa y a veces perderse unos ciertas cosas hoy por ejemplo precisamente me mandaron una un video de de Agustín que aprendió a montar en bicicleta hoy ¿no? como ese tipo de cosas que tú dices como que como me gustaría estar ahí sí 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 ¿quién le enseñó a andar en bicicleta? mis suegros que están en Miami hoy me mandaron un video pero además como si hubiera montado bicicleta toda la vida yo dije ¿qué van a qué horas aprendí a montar? mandaron un video de él cruzando pero así un recorrido largo pero bueno pues ellos saben lo que yo hago y y y entienden y saben al hogar donde aterrizaron ¿qué les dices? por ejemplo en esos momentos que Paz lloraba o que alguno de tus hijos lloraba cuando te ibas ¿qué les decías? que pues que estaba haciendo esto que que me tocaba ir porque tenía que ir a cantar y que la música ¿no? mucho obviamente ya a medida que ha ido creciendo pues le le puedo explicar más y que entienda más y le puedo me puedo meter un poco por el lado de de que esto ha sido un sueño y que es un sueño además de todos y ¿no? es como 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 una un sueño compartido entre toda la familia pero pero pues de niña nada era como explicarle yo me acuerdo que y es que me acuerdo porque a mí me lo a mí me lo cantó Juanes es un gran amigo mío y y vivimos muy cerca entonces compartimos mucho tiempo con las familias y eso y algún día me dijo ya pronto te va a empezar a tocar ese tema de que cuando se va uno de la casa pues cuando vio que Paz ya estaba creciendo y fue claro tal cual así dicho y y esa parte pues obviamente es dolorosa pero bueno pues es lo que hacemos ¿vive cerca entonces de Juanes en Miami? sí sí y sus esposas son amigas las esposas son amigas muy amigas y nuestros hijos pues por lo menos Dante el menor de él y Paz van al mismo colegio y sí ¿y qué hacen cuando tienen tiempo? ¿coinciden mucho juntos en Miami? sí ¿qué hacen? ¿qué salen? para randear para randear no mentiras pero no pues hacemos música también juntos hemos hecho canciones juntos viajes en familia sí compartimos mucho ¿tú le abrías los conciertos a Juanes y a Shakira? así lo conocí ¿no se conocieron en Colombia? lo conocí en Colombia de hecho el otro día encontré la foto y la tengo ahí en mi teléfono del día que lo conocí abriéndole un concierto a él en Bogotá en el estadio El Campín que era la primera vez que Juanes iba a tocar en el estadio y me invitó a abrir el concierto y pues yo aparte siempre fui muy fan y soy muy 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 admirador de la música de Juanes pero lo seguí desde la época que él tenía su banda que se llamaba Quimosis y bueno para mí esa noche fue muy especial porque pues tocar en el estadio El Campín conocerlo ¿no? y fue ya muchos años después que nos volvimos amigos pero pues lo conocí ahí ese día o sea hicieron amigos también algo funcionó mucho que estuviera tan cerca ¿no? sí digamos ya después lo conocí esa vez y después por la vida y la carrera nos fuimos encontrando en cosas premios cosas del de la carrera pero ya después cuando me fui a vivir a Miami así de 10 años pues aterricé conciencialmente muy cerca a donde él vive y hablábamos y bueno nos volvimos buenos amigos es bueno tener un amigo cercano que vivió lo mismo que tú que vivió lo mismo que tú ¿no? sí, sí y te ha tocado por ejemplo ahorita me imagino que me estás en el hotel en el que estás que lo conozco perfecto te imaginé ahorita llegando y pues la carrera tan pesada que tienen ustedes que tienen que ir a tantos países a cantar ¿te ha tocado de repente sientes de repente sola la cama? sí, sí claro sobre todo pues dependiendo el día ¿no? pues porque pues la vida tiene sus altos y sus bajos y habrá días que uno como que de pronto no está como con la energía tan alta y dices como uy, qué bueno sería estar en la casa con los hijos y todo pero hoy por ejemplo ha sido un gran día porque estoy contigo acá como invitado porque hoy estoy de lanzamiento de mi álbum viajante entonces ha sido un día muy bonito y son de esos días pues que hablo a la distancia sin tener ese dolor de lejanía digamos pero sí obviamente hay días que uno pues lo siente más que otros y ahorita que estamos hablando de los hijos dicen que los álbums son como los hijos ¿qué tiene especial este hijo de viajante? este tiene algo muy especial porque son primero 20 años de carrera yo saqué mi primer álbum en el 2002 el que grabé en Venezuela y porque por toda esta época de la pandemia pues tuve mucho tiempo para componer y escribí casi 30 canciones de las cuales terminé pues publicando 10 entonces fue un álbum en donde no que en los otros no me hubiera sumergido porque en todos mis álbumes y en todas mis canciones pues me sumerjo obviamente pero en este de verdad me sumergí a una profundidad que no había llegado antes entonces me conozco cada esquina y cada palabra y cada acorde y cada nota de cada melodía de cada canción que hay en ese álbum y es un álbum que tiene pues mucho de de mis entrañas de lo que yo soy y y de verdad que me siento muy orgulloso y y creo que es el mejor álbum de mi carrera hasta el momento es mi noveno álbum ya el noveno ¿cuál es tu canción favorita de viajante? es difícil decirlo en este momento si de pronto en seis meses cuando haya tomado como un poco más de perspectiva y distancia podré decirlo porque como recién lo lancé hoy vengo de cuatro meses de estar oyendo todas las canciones muchas veces terminando detalles mezcla masterización y todo ese tema sé que sé que Besos en la frente por ejemplo es una canción que que va a ser una canción importante para mí digamos en mi vida dentro de mi carrera ¿está dedicada para bien? sí Besos en la frente tiene una historia muy dura pero que al final la canción vino a traer luz la hija de mi primo hermano literal no sólo porque es mi primo hermano sino porque es ese primo con el que uno crece toda la vida que tiene tu misma edad tal y la hija de él murió hace tres años por una cardiopatía algo así como como una muerte súbita y entonces la canción pues la escribí digamos a ella pero un poco como a la situación en general porque a los dos días de que ella al otro día que ella pues hubiera partido él me contó que se había soñado que ella le aparecían los sueños y le daba un beso en la frente y que eso le había dado mucha paz y bueno un tiempo después escribí esta canción y es una canción muy especial muy personal yo sé que canciones como como volvernos a enamorar también volvámonos a enamorar también va a tener algo importante en mi carrera pero por eso te digo yo creo que falta como que pase un tiempito para poderte decir estas son pues mi primo Fonseca yo te quiero agradecer mucho el tiempo sabiendo hoy que es un día tan importante has lanzado nueve discos pero no todos los días tu hijo aprende a andar en bicicleta tal cual y es un día especial por un millón de cosas yo te agradezco mucho porque habíamos tenido la oportunidad de platicar varias veces pero no pues con más con tanta calma como hoy afortunadamente lo hemos hecho y yo te quiero hacer un regalo que es algo muy sencillo pero es algo que representa mucho para mí porque no es normal de un hombre para otro hombre digo y solamente por estigmas sociales pero te quiero te quiero regalar te quiero regalar unas flores ah que bueno hermano gracias y te quiero regalar flores porque me he dado cuenta que que las flores han significado en tu vida muchas cosas muchas cosas es desde la floricultura de tu mamá de Fernando tu papá de la historia de la familia no al final tenemos todos nuestros ancestros y nuestra genética que venimos cargando no sé si lo has pensado así pero seguramente lo te ha pasado por la cabeza en algún momento las flores han sido muy importantes en tu vida muy o sea desde chico ir a todos estos lugares divertirte reírte los olores ver cómo se van exportando o no después las flores que uno le da a su pareja o no que me decías que si se las dabas después evidentemente estar buscando con tanto ahínco una carrera internacional como la tienes hoy y saber que de todas las canciones que has hecho la primera que te hace conocerte en todo el mundo es te mando flores pensando en que ibas a mandar unas flores a tu mujer sé que hubo una maestra que te dijo siente la música siente verdaderamente la música y quizá una de las que más sentiste fue estar en ese reality y extrañar a la mujer que no sabía si todavía era tuya o no y tu forma de decírselo fue otra vez la misma te mando flores y la gente normalmente algunas personas algunas mujeres y hombres pero más mujeres guardan pétalos y a veces los guardan entre una hoja y otra y esos pétalos duran toda la vida sin embargo no siempre duran con el mismo color hoy quisimos aquí la producción y un servidor hacerte este este regalo lleno de flores que son de muchos colores y queremos que represente cada uno de estos pétalos de hoy pues lo que ha pasado en tu vida a veces hay flores mucho más vivas con colores mucho más vivos otras flores más pálidas pero es parte de la vida así es y lo más fuerte de este asunto y al mismo tiempo interesante es que que las flores no siempre van a estar ahí una flor se puede ver preciosa pero también en algún momento va a marchitar y así es la vida la vida es así la vida es de momentos la vida es de situaciones ese primer álbum que escribiste no va a volverse a repetir así como este noveno no se va a volver a repetir ese día que tu hijo se sube al Auditorio Nacional a tocar no se va a repetir y el día de hoy que aprendió a dar en bicicleta Agustín tampoco se va a repetir así como ese abrazo así como ese momento así como ese día de felicidad de llegar a tu cuarto así como ese día de lágrimas que llegas y que puedes mojar una almohada en un hotel muy lejos de donde está tu familia sin embargo estando ahí por ellos que cuando lo veas en tu cuarto en tu casa o donde tú decidas ponerlo recuerdes que han sido un cúmulo de cosas para estar donde estás para el amor que le tienes a tus hijos para un amor tan lindo y tan especial que le has tenido a tu mujer y que sigan juntos como familia por muchos años y que estos esfuerzos que haces como papá se te recupere con creces cada vez que estás en ese tiempo de calidad con ella y con ellos gracias hermano mi querido muchas gracias de verdad por esta invitación gracias por este regalo tan especial por esta conversación tan relajada y tan si tan tan diferente de verdad que me sentí literal como en casa hablamos de de cosas que realmente creo que nunca había hablado de de la letra te mando flores antes bueno de tantas cosas así que gracias por este momento hermano no al contrario muchas gracias a ti gusto grande verte siempre igualmente igualmente que te siga yendo increíble con el éxito que siempre tienes y con el más especial el más difícil porque poca gente puede tener un disco poca gente puede tener siete Grammys poca gente puede hacer que los discos y tenga una carrera internacional así pero mucho menos gente puede balancearlo y tener una familia tan linda como la que tienes ese para mí es el éxito más grande felicidades de acuerdo muchas gracias 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 amigo muchas gracias y a ustedes muchas gracias gracias por estar siempre aquí gracias por darle like gracias por suscribirse que eso nos ayuda que tengamos muchas muchas entrevistas y a toda la gente de toda América Latina todos los hispanos escriban comenten porque aquí en este caso Fonseca yo vamos a estar y en todos leyendo y pendiente de sus comentarios leyendo los comentarios gracias por estar ahí conectados un abrazo gracias bye chao un efón ilimitado presentó a la 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 la